El presidente de la Casa Blanca El presidente debe ser inmuno de demandas legales, investigaciones penales, por eso lo nombraron. La Casa Blanca conoce todo su historial público, supongo que eso también, ¿verdad? Bueno, mire, el juez Cavanaugh tiene más de 300 opiniones que ha escrito sobre muchos temas legales bastante extensivamente, como dije ahora mismo en CNN, pero bueno, este fue un factor que se tomó en cuenta. Los factores son todo su historial. Este es un juez que tiene un historial increíble. Han sido firmados por el Tribunal Supremo una docena de veces. Muchos jueces a niveles de apelación y niveles más bajos han citado sus opiniones. Este es un juez que durante el transcurso de las próximas décadas va a emitir opiniones históricas. El presidente creo que tomó una decisión inspirada, eligiendo a lo que la mayoría de las personas piensen a la izquierda o a la derecha como la persona más calificada en el país para ser supremo. ¿Qué preocupada está la Casa Blanca? Que el volumen de su historial va a demorar la aprobación por parte de los demócratas. Los demócratas van a tratar de demorar esta nominación, pero los últimos dos nominados del Tribunal Supremo, este y el último, el último presidente, fueron de nominación a la confirmación en 66 días. Creo que es una medición bastante buena, ¿verdad? Gracias.